Música Mauricio Gamboa Chávez es un artista alfarero y ceramista que desde Costa Rica está al frente de The Replica Project que mediante la alfarería busca crear réplicas de piezas cerámicas pertenecientes a muchas de las culturas de la antigüedad y así revivir en nuestro tiempo una pequeña parte de la historia de esos mundos Mauricio replica las antiguas vasijas y envases con las que los antiguos griegos y romanos bebían y guardaban el vino Mi nombre es Mauricio Gamboa Chávez, soy costarricense, sociólogo por la Universidad de Costa Rica y diplomado en Historia del Arte Clásico por la Universidad de Anáhuac de México Soy también un alfarero especializado en la fabricación de reproducciones de cerámica antigua y fundador de The Replica Project la empresa en la cual llevo a cabo esta ocupación las reproducciones que hago son de muchas culturas de todas épocas de la antigüedad de la humanidad la historia de la relación entre el vino y la cerámica es muy antigua, es de milenios casi todas las culturas que hicieron alguna forma de cerámica la utilizaron para almacenar y tomar bebidas alcohólicas incluyendo el vino como fabricante de réplicas mis clientes muy a menudo piden copas cerámicas para vino y aquí podemos ver en este pequeño espacio 5 milenios de evolución de copas para vino ya sea de la época de Mesopotamia, de la cultura minoica de Creta, de la famosísima Troya, de los Etruscos, de Roma y sobre todo de la Grecia clásica donde se inventó una de las copas para vino más hermosas de la historia amplia, poco profunda, ideada para saborear el vino con paciencia, con mesura y sobre todo para celebrar al dios Dioniso dios del vino y del teatro en la Grecia Antigua pues al elevar la copa al nivel de la cara de frente parece que llevaras una máscara con grandes ojos tal como hicieran los actores de teatro hace 2.500 años en la Grecia Antigua se necesitan pocas herramientas y materiales para fabricar una copa de vino o kilix de cultura griega antigua agua, una esponja, una paleta de madera para acabados, un cordel para despegar la pieza del torno alfarero y una buena arcilla son suficientes lo primero es definir la cantidad correcta de arcilla, un par de kilos están bien en este caso es clave amasarla bien para darle uniformidad y sacarle burbujas de aire una vez colocada la arcilla en el torno arranca un proceso de varios movimientos manuales con el fin de replicar la forma de la pieza original en el caso de la cerámica histórica es indispensable el apoyo de bibliografía especializada de expertos quienes han identificado cuál es la técnica idónea para fabricar estas piezas las partes de la copa se dejan secar por un par de días hasta que tengan la dureza correcta para iniciar la etapa de ensamblado la cual consiste en unir las partes usando la misma arcilla como pegamento y aprovechando para suavizar las uniones con los dedos uno de los actuales planes que tengo con The Replica Project es una alianza con Brazilian Wineries de Guillermo César Gómez él es un argentino radicado en Brasil, vive en Salvador de Bahía que se dedica a la promoción de la cultura del vino en conjunto con varias bodegas brasileñas entonces en el marco del enoturismo en Brasil Guillermo ha diseñado un juego de mesa que les voy a mostrar acá con el objetivo de promocionarlo en estas bodegas y viñedos el juego es un tablero que consiste en una dinámica de preguntas y respuestas todas relacionadas con la cultura actual y el origen del vino en la época antigua de forma que los jugadores profundicen un poco sus conocimientos aprendan detalles nuevos de esta maravillosa cultura y lo hagan en familia y en un ambiente de esparcimiento yo he colaborado con Guillermo en la parte artística del desarrollo del juego junto a la talentosa diseñadora brasileña Paloma de Setel Espazos y en última instancia el objetivo es ofrecer en Brasil algunos de los productos cerámicos que fabrico y que tienen una relación directa con la historia del vino por supuesto Zandito es un pequeño pueblo de montaña está ubicado en la zona sur de Costa Rica fue fundado en 1952 por un grupo de inmigrantes italianos y de ciudadanos costarricenses aquí tiene su casa mi empresa de Replica Project dedicada a la fabricación de reproducciones de cerámica histórica de las culturas antiguas de la humanidad cuento un poco sobre Zandito hoy en día es un pueblo de unos 17.000 habitantes su economía es mayoritariamente agrícola goza de hermosos paisajes montañosos hay algunos edificios históricos como su iglesia y en su centro se ven todavía hoy muchos ecos de la cultura italiana de sus fundadores como el comité de la sociedad Dante Alighieri los nombres de algunas de sus calles donde se celebra y pervive desde hace años el eco de sus colonos lo vemos en la secundaria local bautizada en honor al primer cura del pueblo muerto en un accidente aéreo en los Andes en 1965 y en la estatua de Giulio Cesare Sanzonetti pionero caído en 1952 como era de esperar a pesar de que Costa Rica no es un país productor de vinos y más bien es un mercado importador en este lugar la oferta de vinos italianos y sudamericanos en especial los argentinos es bastante amplia y si hablamos de vinos argentinos la oferta es todavía mayor se importan vinos de al menos 6 bodegas diferentes con una variedad de marcas bastante amplia para un pueblo tan chico como San Vito que evidentemente es muy aficionado al vino aquí se pueden conseguir vinos varietales importados principalmente de bodegas en Mendoza y de todos tipos hablamos de Malbec, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Bonarda, Merlot incluso hay una marca de tempranillo orgánico tan en boga con las visiones verdes de la actualidad en resumen, San Vito es un pueblo muy aficionado al vino que ha aprendido a valorar sobre todo la oferta del sur del continente mi pasión por el vino es conocer su historia antigua su origen y sobre todo celebrar hoy en pleno siglo XXI las culturas del pasado que lo conocieron y lo bebieron ¡Salud! Pasión por el vino donde hacemos del vino un culto Juran estar conectados realmente conectados juran estar unidos sin importar el tiempo y la distancia juran estar codo a codo apostando todo por amor por todo esto hoy más que nunca estamos con vos Argentina Bodega Estancia Mendoza Trascendemos nuestro propio territorio para extender nuestras fronteras desde la alta cocina hacia las exigencias del turismo mise y los eventos de alta gama de la gastronomía de bodegas superando los conceptos de menú degustación e instalando la misma calidad en una escala mayor las reuniones de empresas y equipos convivimos con nuestro origen atravesamos el presente con innovación y lo compartimos espacio trapiche es un lugar para entender la magia del tiempo quiero caminar por donde sé y abrir nuevos senderos a mi paso hay personas que buscan una aventura otros se buscan a sí mismos Bodega Los Helechos premia 2 por la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza el mundo ¡Gracias! En Universal Servicios Médicos, la salud es lo primero, por ello contamos con ambulancias de primer nivel, médicos las 24 horas, enfermería, inyectables, análisis clínicos, electrocardiogramas, radiografías, oxígeno, terapia. Cubrimos todo tipo de eventos deportivos y sociales. También contamos con alquiler de ambulancias y camionetas 4x2 y 4x4 de empresas. Universal Servicios Médicos, tu salud es nuestro compromiso. Teléfonos 2617-799-999 y 424-5691